No les perdí el respeto, aún así, nunca les perdí el respeto, para que Carlos Rivera a mí me diga pendeja. Pero ¿sabes qué dice, puta? Estás en mi casa, cabrona. ¿Me vas a pegar? ¿Y qué? ¿Me estás grabando? Claro. Ah, de verdad. Mira qué miedo te tengo. Andate fuera de mi casa. ¡Fuera! 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 Carlos, what's wrong with you? Andate, andate. Deja, me estás grabando. Me estás grabando. Me estás grabando. Give me that stupid phone, you bitch. What's wrong with you? No, I'm not. What's wrong with you? Mara Granicida. Este hombre me pegó, estoy recién operada.